Y ven Atención Como no voy a cantar este ganchito a mi mamá Si la bendición que Dios sobre mi frente derrama Mi mamá en la casalita de mi jardín la fragancia La compañera del viejo ángel guardián de mi infancia De la que siempre regone mis cosas de hecho mi nieto La que siempre disimula la travesura de un viejo Como no voy a cantar este ganchito a mi mamá No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá Si por el coma al pasar le dejo un beso a sus ganas Mi mamá es el mate dulce, aroma de pan casero En la fiesta navideña y el centro del universo Sigue derrando mis sueños y atendiendo mis pedidos Y por más que el tiempo pase yo sigo siendo su niño No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá Amén Amén